¡Pum! ¡Pum! ¡Ey! ¡Ey! Entonces, la verdad, chuparme las pelotas Pero sabés que fue antes siempre la cota ¿Lo que vas a hacer? En la batalla, chuparme las chotas Es así, entendés que te salió una roncha Y después a tu mamá le voy a chupar toda la concha ¡Ey! Mentira, estoy jodiendo, a tu coble soy fiel Lo que pasa, te dije a Jote Comune, me rebajo a tu nivel Y ahí es común, entendés como lo estoy haciendo Pero igual sabés que en el beat yo lo estoy partiendo Pero hago free, muestro fluidez Lo que pasa, que después me robó a tu mujer Aunque no tenés, pero igual es el estéril Pero me parece que frarrar no tiene criterio Lo que pasa, que yo soy un campeón Vos sos uno de los montón que estás por ahí en el medio Solo ahí te quedás y de ahí nunca vas a salir Ok, 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 ok Improvisando, te estoy matando por rap inteligente No entiendes, guachis, que vos sos inconsecuente Él me quiere coger a mí Escuchame, con la jazz no es suficiente Rap que vengo improvisando, acotando Improvisando, que estoy derrumbando Cállate vos, gordos, salchicha Porque si no te agarro y te mato Y estoy disfrutando La perna primera y me ceba Estoy rapeando, acotando a cualquiera Ya llega la final en nuestra competencia A donde el skill me ganó ni corta El lago corta, mi proviene, te entretiene Tiene más imaginación que todo Mi corazón explotando con esta explosión Tengo más estructura que escribir una oración Mi cálida Un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Un aplauso Estás feliz en tu compañero Un chigano, un aplauso Un aplauso Guacalá Es verdad, es verdad Improvisando Todos me chupan huevos Póngale guacalá Porque ese es más huevo Es más nuevo Me trabé Nada que ver La flashe, la acoté No sé Pero igual estoy rapeando y bizarriada No pasa nada Seguimos igual La pego al instrumental Bueno, no estoy cebado Improvisando, estoy matando A todos los descaladros Porque la verdad Tengo líricas que son potentes Oraciones para hacer frecuentemente Tres bis, no sé Están re buenos Improvisando A todos los descaladros La verdad que le pegó A todos los descaladros Está re bueno el bis No piensen mal Entonces te entra Y sabe te va a matar Pero me parece Con Lima Lima puede dialogar Pero te lima Y este te puede ahogar Te dije y tú Que iba a tener facha Que iba a cambiar Igual que me plantó los guantes Pero sabes que este siempre Rap más picante Entonces la verdad Que es constante Ahora voten y levante Pero igual no importa Si este es un pibito Entendés que no importa Con mi rap lo derrito Vos sos solo un pibe Que no sabe nada Entonces la verdad Que este siempre las pone Pero la verdad Que este no indispone Vos decís que escribí oraciones Pero como nenito de primer grado Te vas de los ringlones Y así Soy re bobo A mi me pasaba 2, 1 Ya pasó